Hola a todos los apasionados del cultivo de arándanos. Hoy, en este emocionante episodio, desvelaremos los secretos para una fertilización balanceada que hará que sus arándanos brillen como nunca antes. ¿Listos para sumergirse en esta emocionante aventura agrícola? Pues adelante. Consejo 1. Conoce las necesidades nutricionales de estas deliciosas joyas púrpuras. Antes de empezar, es fundamental que entendamos las exquisitas preferencias de nuestros adorables arándanos. Estos pequeños tesoros requieren un banquete de nutrientes para alcanzar su máximo esplendor. El nitrógeno, fósforo y potasio son los BIP de su dieta. Pero no olvidemos a sus mejores amigos, los micronutrientes, que les darán ese brillo especial. Vamos a alimentarlos con cariño y verlos prosperar. A continuación te explico sobre los nutrientes que el arándano necesita. Nitrógeno N. El nitrógeno es esencial para el crecimiento vegetativo y la producción de hojas verdes. Durante la etapa de crecimiento activo, se recomienda una proporción de nitrógeno de alrededor del 10 a 15%. Fósforo P. El fósforo es crucial para el desarrollo de raíces fuertes y la formación de flores y frutos. Durante la etapa de establecimiento y floración, se sugiere un contenido de fósforo de aproximadamente 8 a 10%. Potasio K. El potasio es esencial para el desarrollo de frutos, la resistencia a enfermedades y la mejora de la calidad del cultivo. Durante la etapa de desarrollo de frutos, se aconseja un nivel de potasio de alrededor del 15 a 20%. En cuanto a los micronutrientes, los arándanos requieren una serie de elementos en cantidades más pequeñas, pero igualmente importantes para su crecimiento saludable. Los principales micronutrientes que estas plantas necesitan para una cosecha abundante son. Hierro. Fez esencial para la síntesis de clorofila y la fotosíntesis. Zinc. Cien participa en el crecimiento de las plantas y la formación de enzimas. Manganeso. MN es fundamental para la fotosíntesis y la formación de clorofila. Boro B. Es necesario para el desarrollo de las paredes celulares y el transporte de azúcares. Cobre. Ceu participa en la producción de enzimas y la absorción de hierro. Molibdeno. Moe es esencial para la síntesis de nitratos y la fijación de nitrógeno. Cloro. Cele contribuye a la apertura y cierre de los estomas y ayuda en el transporte de nutrientes. Para asegurar una cosecha abundante y una salud óptima de los arándanos, es importante tener en cuenta tanto los macronutrientes, NPK, como los micronutrientes en su programa de fertilización y cuidado, así podrás disfrutar de unos arándanos deliciosos y nutritivos. Consejo 2. Fertilizantes. La poción mágica de nuestros arándanos. Atención, atención. Ha llegado el momento de desplegar la poción mágica que transformará a nuestros arándanos en auténticas estrellas. Sólo los fertilizantes especialmente diseñados para estas delicias púrpuras podrán lograrlo. Con el amor y cuidado que les brindemos, veremos cómo crecen y deslumbran en el escenario de nuestro huerto. Puede usar las siguientes composiciones como una referencia para su fertilizante. Fertilizante para etapa de crecimiento vegetativo. Fórmula NPK, nitrógeno 10, fósforo 5 y potasio 5. Descripción, este fertilizante contiene una proporción más alta de nitrógeno, 10%, para promover un crecimiento vegetativo saludable y desarrollo de hojas. El fósforo 5% y potasio 5% también están presentes para fortalecer las raíces y mejorar la resistencia. Fertilizante para etapa de floración y fructificación. Fórmula NPK, nitrógeno 8, fósforo 10 y potasio 12. Descripción, este fertilizante tiene una mayor concentración de fósforo, 10%, y potasio, 12%, para estimular la formación de flores y frutos, promoviendo así una mayor producción de arándanos. Fertilizante con micronutrientes. Nombre del producto, fertilizante especial para arándanos. Fórmula NPK, nitrógeno 12, fósforo 6 y potasio 6 más micronutrientes, hierro, zinc, manganeso, boro, cobre, molibdeno y cloro. Descripción, este fertilizante contiene una proporción balanceada de nutrientes principales, NPK, junto con micronutrientes esenciales para asegurar un crecimiento saludable y una producción óptima de arándanos. Es importante seguir las instrucciones del fabricante para la aplicación adecuada de los fertilizantes, ya que la cantidad y la frecuencia pueden variar según el tamaño de las plantas, la edad de los arbustos y las condiciones específicas del suelo. Recuerda que, además de utilizar fertilizantes comerciales, también es beneficioso realizar análisis de suelo para determinar las necesidades específicas de tus cultivos de arándanos y ajustar la fertilización de acuerdo con los resultados obtenidos. Asimismo, es recomendable realizar una fertilización anual planificada para mantener la salud y el vigor de las plantas a lo largo de las diferentes etapas de crecimiento y producción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!